Decía Miguel de Unamuno, jamás desesperes, aún estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. Así cerraba Ramón García Sanz, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, el 62 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y el 36 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. La valoración más inmediata tiene que ser de tristeza, ya que este Congreso supone renunciar a un Congreso en el que los hematólogos llevábamos más de 60 años seguidos compartiendo conocimientos y mejoras y proyectos de tú a tú, conversando de cara a cara y disfrutando de la compañía de los colegas, de colegas que ya eran amigos y de la satisfacción de estimular a jóvenes talentos de nuestra especialidad. Eso lo hemos tenido que abandonar. Cuando uno se para y piensa un poquito, la sensación de tristeza se cambia por una sensación de tranquilidad, de satisfacción por el haber cumplido al ver que en un tiempo récord la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha sido capaz de celebrar su Congreso frente a la adversidad y con las herramientas que el destino nos ha reservado. Así que, bueno, pues satisfechos. Y es que este primer Congreso 100% virtual ha dejado números de récord. 2.259 inscritos, 320 ponencias, 893 comunicaciones, 36 sesiones de comunicaciones orales, 19 simposios oficiales, 23 simposios satélite, 11 encuentros con el experto. La COVID-19 se llevó buena parte del protagonismo a lo largo de todo el Congreso. De las 149 comunicaciones recibidas sobre la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, 82 se relacionan directamente con el campo de la trombosis, ya que un 30% de estos pacientes desarrollan complicaciones trombóticas. El escenario de COVID es un escenario de trombosis, porque el COVID es un estado protrombótico. Luego, lo que hemos hecho desde la sociedad son diversos posicionamientos, manifiestos, etc., en el posicionamiento, por ejemplo, de los antipopulantes orales directos en relación a las antivitaminas K, evitando que el paciente tenga que ir a los centros de salud, a los hospitales, realizarse la monitorización de laboratorio, estableciendo protocolos COVID de tromboprofilasis para el paciente ingresado en la UCI y también en el contexto del embarazo o de terapias hormonales. Y, por último, no puedo ser ajeno al manifiesto recientemente publicado, este fin de semana, el manifiesto de más de 55 sociedades científicas en el que nos hemos posicionado en relación a una respuesta coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica en este terreno del COVID. Por su parte, la SHH presentó los primeros resultados del estudio de COVID-EG, que concluye, entre otros, que la COVID-19 produce una enfermedad más grave y mortal en los pacientes con cáncer de la sangre, activo o en progresión, particularmente en casos de leucemia aguda mieloblástica o síndrome mielodisplásico. Este informe es una prueba más del trabajo de la sociedad frente a la pandemia. De ella, la Asociación Española de Hormatología y Hormoterapia ha tenido que abandonar muchas cosas y generar muchas iniciativas nuevas, como la transmisión de toda la información disponible, la creación de una página de recomendaciones en nuestra web con enlaces de interés y muchos documentos, más de 30 documentos. Ha tenido que generar nuevos apoyos a los grupos cooperativos. Ha tenido que administrar un registro nuevo de pacientes con COVID, por ejemplo, un registro que tiene bastante éxito, que verá la luz en una comunicación oral en el próximo Congreso de la Sociedad Americana de Hematología. Ha participado en el Congreso COVID-19 que tuvo lugar a primeros de septiembre con más de 55 sociedades científicas involucradas, teóricamente representando a más de 170.000 profesionales. Pese al contexto epidemiológico actual, la hematología sigue gozando de buena salud. La COVID-19 no ha podido frenar la actividad en el trasplante de médula ósea, que se acerca mucho a la del año pasado y se ha seguido adelante con la revolucionaria terapia CART. Bajo el punto de vista de innovación, hay continuas innovaciones en los CART. Ya sabemos que hay CART dirigidos a diferentes antígenos, no solamente a uno o dos antitumorales, que hay CART que mejoran la persistencia de la célula inmune modificada, que disminuye la movilidad, que disminuye la toxicidad, que mejoran también para la manufactura de los CART. Y las innovaciones ahí no han parado y continuarán. Uno de los temas más novedosos del programa educacional fue la inteligencia artificial y su aplicación en el manejo del paciente hematológico. En la próxima década, gran parte de los sistemas médicos dependerán de estas herramientas de apoyo a las decisiones y esto aumentará la seguridad y eficacia de nuestros tratamientos. Yo creo que es importantísimo que aprendamos cómo las nuevas herramientas informáticas nos van a permitir extraer conclusiones, derivar conocimiento de la evidencia disponible de formas nuevas, de formas más inteligentes de las que hasta ahora hemos venido utilizando. Todos tenemos que ser programasíamente sensibles a que los sistemas de recogida de datos nos van a permitir recoger una cantidad de datos tremendas de las que traer conclusiones. Esto ya se está llevando a cabo en muchas estrategias distintas. Todo esto y más se compartió del 26 al 30 de octubre de manera 100% virtual. Los contenidos ya están disponibles en la plataforma del Congreso y permanecerán allí durante un mes. Los contenidos ya están disponibles en la plataforma del Congreso.